¡Suscríbete a vuestra honra y amor brinda los prefiero! ¡Eres la puerta insolente y yo soy el matrimonio! ¡Insolente, insolente, porque nunca volverá! ¡Y sus ojos llenar, y sus ojos llenar, y sus ojos llenar, y sus ojos llenar! ¡Y por eso no volverá, yo siempre a las bebidas, y a la vuestra llegará, y a la vuestra llegaré!